Mi nombre es Leonardo Pacheco, peleador profesional. Estamos preparándonos fuerte para rumbo a México, en mi siguiente pelea que es en Budo Muay Thai Stream. Estamos buscando lo que son los fisiantes para poder trabajar fuerte para nuestra preparación. Las personas que quieran animarse y puedan apoyarme, pueden escribir en los contactos, por favor.